¡Vamos a estar hablando del bolsillo y vamos a estar hablando de los subsidios! Porque claro, sé que muchos de ustedes todavía tienen muchas dudas en relación a la inscripción para el registro en lo que tiene que ver con el subsidio de luz, con el subsidio de gas, cómo se completa el formulario, dónde tengo que entrar, bueno, ¿me corresponde o no me corresponde? Vamos a contestar rápidamente todas esas dudas en relación a tener el subsidio porque sabés que si no te anotás en el RACE, que es el registro para que puedas tener el subsidio energético, automáticamente a partir del primero de agosto comenzás a pagar la boleta completa sin el descuento del 75 o el 80% de acuerdo al tipo de factura que vos tengas que paga el Estado Nacional. Con lo cual es muy importante que si te corresponde ese subsidio, te inscribas. No te corresponde automáticamente por ser jubilado con la mínima, tener un beneficio social, tener a UH o asignación universal por embarazo. Te tenés que inscribir igual. Vamos a repasar en las placas entonces dónde tenés que ingresar. Ahí está. Primero, muy importante, los electrodependientes. Los electrodependientes obviamente necesitan sí o sí de electricidad, por su calidad de vida y por su requerimiento médico. Pero ustedes se tienen que inscribir en www.argentina.gov.ar barra electrodependientes porque es otro trámite. A ustedes, por supuesto que la empresa generadora o distribuidora de luz les tiene que brindar sí o sí el servicio y necesitan inscribirse en este registro que es particular para los electrodependientes. Después vendrá lo del subsidio que también se tienen que, por supuesto, anotar en el RACE. Pero son dos tipos diferentes. Esta era una de las principales dudas que tenían muchas familias. Las entidades de bien público deben solicitar la tarifa diferencial, que no es lo mismo que el RACE. Ustedes se inscriben en otro registro y van a ir a www.argentina.gov.ar barra servicio barra solicitar la tarifa diferencial. Es larguísimo el título, ya lo sé. Pero ingresan a argentina.gov.ar, ponen subsidio o registro entidad de bien público y automáticamente les va a tirar el registro en el que se tienen que anotar porque ustedes tienen una tarifa, por supuesto, diferencial. A ver, vamos con la siguiente placa. ¿Dónde y cuándo me anoto? Bueno, si te anotás presencial, sacás un turno en mi ANSES. Directamente elegís la sede, día, horario y te presentás con tu último DNI y las boletas de gas y luz. Acordate tu cuil. Si no lo querés hacer presencial y entonces es mucho más sencillo, ingresás a argentina.gov.ar barra RACE y automáticamente así te vas a descargar un formulario que completás con una declaración jurada, todos tus datos personales, los datos de contacto, los datos de la boleta de luz y gas en un solo formulario completás para los dos servicios. No importa si sos inquilino o propietario, lo completás de la misma manera. Sos inquilino, no tenés contrato, lo completás igual porque te corresponde como usuario que paga ese servicio. Además tenés que tener tu cuil y además todos los integrantes mayores de 18 años de esa familia, los que viven en ese hogar, tienen que establecer qué ingreso mensual tienen y su número de cuil. Porque recordá que si el grupo familiar cobra más de 350 mil pesos al mes, no te corresponde el subsidio. ¿Soy jubilado con tarifa social? ¿Tengo que inscribirme? Claro que sí, te tenés que inscribir. ¿Es solo para quienes viven en Buenos Aires? No, para los que viven en todo el país, sí, es a nivel nacional. ¿Si tengo garrafa también me corresponde? No, es solo para red de gas natural. Si tenés garrafa y estás en una situación económicamente vulnerable, tenés que pedir el programa Hogar, que corresponde a un subsidio a la garrafa de 10 kilos que vos compres. No tengo la boleta a mi nombre, no importa, no importa el nombre de quién esté la boleta, haces el subsidio igual y pones en vez de titular, usuario. Si alquilo me corresponde, ya dijimos que sí, que si alquilás también te corresponde, aunque no tengas contrato y aunque la factura no esté a tu nombre. Tengo dos servicios iguales a mi nombre, ¿me corresponde? Te va a corresponder por el lugar en el que vivas, por tu residencia, no por el segundo domicilio. ¿A partir de qué ingresos quedo fuera del subsidio? Lo repetimos, quedan las familias fuera del subsidio si superan los 3.5 canastas básicas, que en este momento es de 350 mil pesos por mes. Si la composición familiar, el ingreso de cada uno de esos mayores de 18 años en ese hogar supera los 350 mil pesos, quedas fuera del subsidio. Igualmente podés ingresar a la web de argentina.gov.ar barra subsidios y ahí directamente consultás alguna de las dudas que tengas. Hay un 0800 también habilitado de lunes a viernes hasta las 8 de la noche para que también puedas consultar. ¡Gracias!